¿Qué pasa familia? Bienvenidos un día más al canal de Kronik Style presentándoos aquí vuestro Tito, vuestro colega, vuestro hermanito, vuestro panita un nuevo vídeo y en el vídeo de hoy os traigo fuego, fuego de verdad ya habéis visto el título del vídeo y estoy flipando con el precio de reventa que ya ha alcanzado esta Nike SB Dunk si, os traigo una Dunk que vamos a analizar hoy aquí en el canal y se trata nada más y nada menos que de las Nike SB Dunk Sound Cleaver pero antes de empezar familia recordaros que si sois nuevos en el canal ¿a qué estáis esperando? estaros suscritos que subimos vídeos constantemente en el canal vídeos como este, sneaker reviews, eventos, lanzamientos todo eso y mucho más también lo encontraréis por aquí arriba en listas de reproducción y por aquí os estaré dejando mi Instagram para que me sigáis y sepáis cuando sacamos un nuevo vídeo, subo alguna foto guapa y también estoy ideando un nuevo sorteito que se viene así que estaros atentos familia que se viene sorteito para dentro de unos días no voy a decir más detalles, ya iré diciendo más adelante pero estamos cuadrando así que si aún no me sigues en Instagram, ¿a qué estás esperando? dicho esto, no os voy a hacer esperar mucho más me he quedado flipando porque, bueno, familia yo tengo una vida y a veces tengo demasiadas cosas que hacer ya sabéis que me he estado tardando algún día que otro en subir vídeos como hago de a menudo bueno, más o menos unos seis días, ¿de acuerdo? no es para tanto pero yo sabía que había salido este par había visto imágenes y me había gustado pero no me había documentado lo suficiente sobre este par y hoy, gracias a cierto contacto que ha querido que presentemos en el canal la zapatilla estoy muy agradecido este suscriptor ha decidido mantenerse en el anonimato y hay que respetarlo estoy muy agradecido porque os puedo traer aquí, familia, un vídeo review de este par esta versión es una versión de niño y aún así que sepáis que el precio de reventa de este par en niño está llegando casi a los mil euros sí, como os acabo de decir, mil euros creo que ya va sobre los 800 euros una talla como esta, que es una talla de niño vamos a empezar a abrir la caja pero antes, como podéis ver, la caja en la que nos viene es esta versión de caja de Nike SV ahí estaréis viendo que esta vez nos ha venido con varios colores recordaros que las cajas de SV pues van variando de colores con el tiempo esta vez nos ha venido en esta versión vamos a empezar a abrir la caja y podéis ver ahí que nos viene este papelito que también nos viene con la marca así como de madera clásico de SV también las Nike SV Dunk son clever, familia, increíbles como os acababa de decir hace unos minutos cuando vi las fotos de este nuevo Dunk me dejó bastante impresionado pero deciros que no le presté mucha atención ya que estaba bastante ocupado este mes aún así sabía que este Dunk nos presentaba unos materiales premium y vamos a pasar a analizar la zapatilla lo primero que podemos ver se trata de este suede tan chulo en color azul celeste que preciosidad de Dunk y bueno, como podéis ver lo primero que chilla es el brillo de este Sush en dorado que nos viene en este Dunk aparte de eso también encontramos una lengüeta que podéis ver que nos viene en suede y a destacar la etiqueta que nos viene encima pues nos viene el logo del Nike con Sush y abajo el nombre de Cleaver el artista que diseñó este pedazo de Dunk aparte del suede podemos ver que en el upper también nos viene cierta parte en leather está bastante marcado eso sí, el leather y lo encontramos como podéis ver en color blanco otro toque que me gusta mucho es que en la parte del toe como podéis ver también nos viene en leather y esta vez los agujeros que nos suelen venir en un orden que todos conocemos pues esta vez nos presenta la forma de un copito de nieve como podéis ver ahí un detalle muy chulo y es que las grandes colaboraciones ahora destacan por eso por esos detalles pequeños que marcan la diferencia familia aquí paso a mostraros la parte de detrás que también nos viene con esta zona en un plateado ahí muy chulo podéis fijaros bien y también fijaros en el detalle del Nike bordado en hilo dorado brillante un detalle muy chulo espero que esté ahí enfocando para que lo podáis ver bien rodeado como podéis ver también de el suede que hemos comentado otra cosilla que también me vuelve loco es el detalle de los laces como podéis ver nos viene de serie unos laces plateado brillante muy chulos también nos viene unos dorados que bonitos y también unos blancos por si queréis ir más discretos aparte de eso también fijaros en la parte interna que nos viene en este terciopelo tan chulo blanco y bueno pasando a la suela podéis ver que nos viene una suela en blanco y también unas costuras a juego con el dorado del sushi y familia se viene uno de los detalles más chulos de este lanzamiento pero antes de seguir pues pasamos a la parte de la planta de la zapatilla ahí podéis ver nada más le da la luz los efectos que nos viene ese reflejo de la purpurina dorada que nos viene dentro de la suela una suela translúcida en color azul muy chulo un detalle increíble es que está guapísimo eso sí está claro que con el uso pues la suela se pondrá negra por la suciedad y perderemos este efecto que es digno de una pieza de colección así que también quiero saber la gente que ha conseguido un par de estas bellezas si os las habéis quedado para vosotros para vuestra colección y no pensáis usarla o si la pensáis usar o si pensáis revenderla porque ahora os voy a comunicar algo que me ha sorprendido mucho cuando me he enterado del precio de reventa que está alcanzando esta zapatilla hay ciertas tallas que ya están sobre los 800 euros y hay otras tallas que ya han superado los 1000 euros aquí os estaré mostrando los precios de reventa que actualmente cuando he subido este vídeo está alcanzando en StockX una pasada y es que como he dicho en la gran mayoría de mis últimos vídeos y como no no puede faltar en este vídeo las Dunk lo han petado este año 2020 y parece que para este 2021 van a seguir petándolo otro detallito que os pienso mostrar en este par es que cada una de las plantillas son diferentes ahí podéis verlo tampoco quiero sacarlo ya que como habéis visto habéis podido comprobar que este par se está revendiendo a precio de oro así que mejor tenerlas lo más cuidadas posibles y bueno familia aquí podéis ver el par al completo una pasada de Dunk no me imaginaba que iba a alcanzar estos precios poca cosa más que decir familia dejadme saber en los comentarios que os parece este par de Dunk y lo que os he preguntado antes también si habéis conseguido algún par si pensáis que daroslo o vais a revender estas bellezas familia recordaros que si queréis saber mucho más de Dunk pues os estaré dejando unos cuantos vídeos aquí arriba para que le echéis el ojo no lo perdáis recordar también que os dejo por aquí mi Instagram para que sepáis cuando sacamos un nuevo vídeo suba alguna foto o si se viene algún sorteo dicho esto nos vemos en el próximo vídeo familia peace chau 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.